¿Qué es lo que hablaba mi compañera recién? Se refiere a que nosotros no vemos en acción las leyes que están sancionadas en sus hoteles. O sea, nosotros sabemos que hay una ley de protección menor, pero no la vemos en funcionalidad, no solo con esta ley, sino con un conjunto de leyes en general que nosotros como jóvenes no las vemos funcionar como deberían ser. Entonces, estamos muy preocupados porque ustedes nos dicen que quieren que nosotros queramos la política, defendamos la política, pero no podemos llegar a confiar en la política ciegamente si nosotros vemos que la ley no cumple con los objetivos que están cumpliendo. Porque nosotros vemos que hay un montón de leyes sancionadas, pero la rapidez de acción que tienen estas leyes es inferior a la necesidad que tenemos nosotros. O sea, por ejemplo, cuando salió eso en el diario, nosotros estuvimos también por el ámbito legal, no solo nuestros directivos, sino nosotros también queríamos saber. Pero, por ejemplo, vamos a un lugar y nos dicen, no, sí, tenés que ir a tal lado, y no, tenés que ir a tal otro, y se van pasando la bolsa, por decir así. Y nosotros como que no estamos conscientes de a dónde tenemos que ir para cuando queremos denunciar alguna, algo que tenga que ver con alguna ley en especial. Como que no estamos instruidos tanto, bueno, para, para saber eso, qué tenemos que hacer cuando queremos que una ley sea aplicada rápidamente. La verdad es que nosotros no nos podríamos estar ofendidos por lo que dice, porque es una realidad que nos está pasando, bueno, para llamar qué, al país. Pero en un país federal como el nuestro, nosotros tenemos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y cada poder tiene su rol. Nosotros no podemos interferir en un poder distinto de lo que nosotros tenemos. Nuestro rol, en el poder legislativo, es impulsar las normativas a través del proyecto de ley, proyecto de resolución, proyecto de declaración, proyecto de decreto. El ejecutivo es el que tiene que aplicar esta normativa. Nosotros tenemos que también, además de impulsar las leyes, actuamos como agentes de control de esa normativa. Pero quien tiene que aplicar el castigo para la violación de la norma, sea nacional o provincial, es el poder judicial. Si hay un fiscal que a través de un medio de comunicación busca la protección de un menor, tiene que hacer beneficio. Porque el fiscal, en el poder judicial, es la primera herramienta con que cuenta nuestra sociedad para la defensa de los intereses del pueblo. Es el fiscal. Que el fiscal es el abogado defensor de todos nosotros. Nosotros no podemos interferir en otro poder. Porque eso sí estaríamos nosotros en contra de lo que es el sistema republicano como el nuestro. Cada uno tiene un rol. Por supuesto que nosotros nos gustaría que los roles de los tres poderes llegaran a lo óptimo. Y esto es una responsabilidad, sí hay de todos. Porque si nosotros entendemos que no hay un fiscal con que cumple la tarea que tiene que cumplir, tenemos la herramienta de este cuerpo para sancionar. Tenemos el jury, que es a donde se los incluye a los jueces y se los reemplaza. Como así también este cuerpo integra lo que es el Consejo de la Magistratura. Tiene legisladores que integran ese Consejo porque es ahí donde se aprueban tal o cual juez y tal o cual juzgados. Pero cada poder tiene un rol. Y la comunidad también tiene un rol. Porque en definitiva, si nosotros vemos que sistemáticamente las leyes son vulneradas o violadas, es muy difícil un sistema que funcione de esa forma. Por eso nosotros hacemos referencia a Framer-Extra-Q, como iniciábamos la charla y decíamos que el orador queda la frase que quedó perpetua. Que dice, obedecer, señores, sin ver no hay patria, no hay verdadera libertad. Lo demás es piranía y libertinaje. Obviamente que en toda comunidad existe el delito. Si no, estaríamos viviendo en un estado de bienestar. Eso es en teoría. Pero en la práctica existe el delito. Y lo que marcaba el diputado Raúl Ginés con respecto a la responsabilidad de los medios, tiene un rol importante en materia de comunicación. No es menor. No un medio puede poner en tapa una situación de un menor que lo plantea con total vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque es un menor de edad. Hay que protegerlo. Y si no lo protege nuestra sociedad, los padres, el colegio, las leyes, y por qué no los medios, entonces lo estamos, como quien dice, tirando la patria. ¿Ustedes se acuerdan de los casos de porcentajes de suicidio que se producían en nuestro país? Llegó a ser, a ubicarse entre los 10 países con mayor índice de suicidio. Y acá está más que en uno de esos. ¿Qué es lo que se hizo en concepto de normativa para tratar de aminorar? Porque se decía que la publicación masiva de esos casos era como un disparador para otras cuestiones que había situaciones de riesgo que cometían, se cometían ese, infligían eso para su propio daño personal que era el suicidio, como consecuencia es que se publicaba mucho con materia de esto. Y acá en la normativa nacional que Catamarca está en el día donde dice que les visa a los medios que no publiquen, como si fuese una cuestión de noticia primicia o todo lo que sea, que ustedes conocen como placa, el tipo de estos hechos. ¿Por qué? Porque genera como un disparador. ¿Y cómo decir que está pendiente, como decía Raúl, que a veces venimos nosotros siempre en paso más lento, que sería muy bueno lo que vos marcaste? Porque habría que generar un aspecto normativo donde diga a los medios de comunicación masivos, digitales, radiales, o a través de papel, que se les prohíbe la noticia cuando hay un menor. que eviten un comunicado como si fuese una noticia primicia cuando se trata de la protección de un menor. En cualquier delito. En un abuso, en un accidente, en un suicidio, lo que fuese. Yo ir vanando con lo que vos decías y después tratando de tomar la palabra de un compañero tuyo, es un tema que se puede generar como proyecto. al menos para los medios locales, porque no puede ser que salga una tapa, una situación de una chica que la dejamos en total desprotección. Entonces sería bueno que todos los estamentos sociales acompañen. La sociedad, los padres, las escuelas, los profesores, todos los estamentos del Estado, pero también los medios, porque los medios tienen una herramienta muy poderosa, que es la comunicación. Y a veces cuando esto no es bien usado, la verdad, se transforma en un, yo diría, en una contaminación para nuestra sociedad. Sería muy bueno. Yo te agradezco tu intervención y después rescatando lo que dijo tu compañero, que se puede iniciar un proyecto de estas características que nos permita a nosotros darle, no sé si bozal, porque los medios de la libertad y los medios de prensa nosotros obviamente que lo respetamos, pero sí concentrarse de un menor de edad.